y virgencito, porque aquí tenemos una solterita hoy, en esa noche, así que vámonos rapidito con la buena música, eso para saludar, nada más se da menos que el ente más cachondo, sí señor, Juanito Live, vámonos a bailar, eso para toda la gente de San Juan, sí señor llegó el momento de presentar la nueva cumbia de San Juan, así como mi pueblito querido, San Juan hay cinco pueblas así que, vamos a bailar ese número que nos dice, así, bailamos Llegó el momento de presentar lo nuevo de lo nuevo, a ver, lígame Sorrío, para maldito Sorrío, sí señor, hasta la cabina chingao vamos a bailar ese número que nos dice, pero que la baile Sorrío, ándale que baile, que goce, que goce, que baile hue, 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 pa todos los carralitos 26 para Lakers 26 Rimo Sabor dice vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo la cumbia de San Juan sí señor Rimo Sabor vamos a bailar dice como dice dice Virgencita Guadalupe tú que estás en las alturas y se cuide todos los carralitos 26 en todas sus travesuras Brooklyn Barrio Guerrero ese guanito grafite sangre cholo porky listos ese tigre conejo esponja tigre zorrillo brother puro pero puro carralitos 26 Brooklyn Barrio 26 ustedes mis carrales el guerrero Róstico Restroger pega para Chucky ese borracho hasta el gabacho bueno carralitos que que venga el grito de guerra todos los carralitos todos los carralitos 2 2 6 6 pasionazo perrón oye pas, 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 pasión latino dice dice sonido de pasión latino dice dice saludos como dice licenciado dice en los pies de caminos en tus manos peleamos viene sabor solo menos música echa en el sabor dice dice lo más llenados y respetados ese zorrillo tiburón tiburón azteca chacal morgan payaso gasper piclo ese chaburris venga para rami rayde ese chiquilín tímido venga para cicatriz ese baird richard rayde rayito pitufo lager rayito script fantasma spider mirania gregias pasionazo perrón oye pas, 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 pasión latino al famoso grafito y el sangre venga sabor viene el grito de guerra papá todos los carnalitos todos los carnalitos dos, dos, seis, seis, seis tiene sabor dice sus padres carnalitos de 26 aquí donde quiera nadie lo espanta Ese es sangre Mi carnal esponja Porquichamaco, Tito, Patriz Chulo Grafite Brother Tigre, Zorrillo Pikachu, La Nena Dugue Rebelde, Chepe, Diablo Rayden, Gase Cabezas, Terry Rocker, Esclavo y toda la banda Presentes Carnalitos 26 Pasionoso Perrón Pasión Latino Ese es Grafite Y el sabor Solo la música Venga sabor Viene Se llama la cumbia de San Juan Toda la gente de San Juan Alcino Puebla Tiene sabor Solo la música Dice De ese borrito Soy Mendes Madroso Ya de grande Me volví más desmadroso Carnalitos 26 El barrio más peligroso San Juan Y Herrero El famoso Rami Loco Maldito Barrios Presentes Esa noche Salúr Salúr Ritmo Salúr Que baile Que goce Que goce Que baile Hue, hue, hue Paz Llegó el Duki Venga Y llegó Y llegó la nena Para esponja El Tito Ese Cholo El Garbiti El Garbiti Ese es su río El perro de guerra Venga sabor Como dice Como dijo Miliano Zapata Dice morir Dice unir Confirma Pancho Villa Dice Con todos sus viejas Dice la orilla Noches de chamacos Canalitos 26 Mirando Barrio Como dice Rigo sabor Venga Donde quieras Esta noche Viene Venga sabor Escucha la cumbia Perrón Venga para policías El Niño Récord Policías de Plaquito Star Es a Mateo De Jalpa Oaxaca Policías Villano El Villano Lapa Guerrero Vaya Mazo Perrón Oye Vaya Amor Latino Para el graffiti Esta noche Viene sabor Como dice Échale sabor Dice Todavía no me la prendo Lea Rever Licenciado Oye Dice con la voz De ardilla No la tengo Licenciado Maldito Barrio Canalitos 26 Toda la vida En mi boca Uy no Rimo Sabor Échale sabor Dice Ándale sonrillo Vamos a bailar Dice Que baile la cabina Que baile la cabina Que baile Que goce Que goce Que baile Uy 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 A ver si es cierto Dice que se la sabe A ver como baila el zorrillo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ay wey Como dice Como dice Como dice Sorrillo Ándale papito Póngale Sabor Tiene sabor Otro cachito Y se va Dice No somos gran familia Ni mucho menos Plaza loca Dice somos Sus padres Canalitos 26 Toda la vida Loca Aguatepe Pueblo Barrio Santa Cruz S Juanito Lonátigo Brode Grampito Y sangre Cholo Sorrillo Angelito Porque Pollo Vago Terry Victorioso Rústico S Cigarro Buenos carnalitos Buenos carnalitos 26 Todos Toda la vida Dice Ya se va la cumbia Licenciado Tiene sabor Meigraf Palmalita 26 Brooklyn El placazo Ese soy Ahí va Uy no va Se va Que va en el medio metro Ah medio metro Uy no va Venga el pasito del chavito El pasito del chavito Eso 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 A medio metro Medio sorrido Ya se van las cumbias Marcando la diferencia ¡Ahí no vas!